Entonces vamos a hablar algo que yo espero que algunos de ustedes ya sepan, es como mi mensaje, es como mi signature speech, porque creo que así es importante que nosotros comencemos a entender un poquito diferente de algunas condiciones clínicas en salud mental. Así es que vamos a comenzar. Solo voy a contestar un mensaje, permítanme. Siento como que el corazón se me fue feliz. Voy a llamar a una ambulancia, pero no sé, mejor te mando este audio porque no sé si voy a poder aguantar. No sé si voy a llamar a una ambulancia. No sé si voy a llamar a una ambulancia. Bien, ese es un extracto con el permiso de un audio que me presentaron, lo presentaron juntos la esposa y el paciente en la clínica. Es un audio muy conmovedor en el sentido de que es un audio de despido. Si la persona se está despidiendo de su familia, no es el único que he escuchado. He escuchado audios donde los pacientes me comparten acerca de momentos de ataques de pánico, donde se despiden de sus papás y lo que están experimentando es que están teniendo un infarto y que entonces se van a morir y que ahí se acabó todo. Entonces, creo que eso es lo importante de poder entender un poquito acerca de lo que en realidad está sucediendo con estos pacientes. ¿Cómo llega una persona a este episodio, a este episodio de ataque de pánico? Bien, son cosas como muy básicas que ustedes conocen muy bien. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza real o percibida. Hay una activación autonómica, la ansiedad, una anticipación de una amenaza futura. Atención muscular, vigilancia, preparación para el peligro futuro, conducta de precaución y evitación, que también son importantes que noten. Esto es algo bien básico, pero vamos a entender un poquito acerca de la génesis de los trastornos clínicos de ansiedad desde dos perspectivas. Uno es la perspectiva de cómo se genera en la persona, en el paciente. Pero antes vamos a ver un poquito de cómo se generó el concepto que hoy en día tenemos como condiciones clínicas de ansiedad en psiquiatría. O sea, el concepto médico más frecuentemente usado hoy por hoy, yo diría que en todo el mundo, es el concepto bajo el cual se hacen la mayoría de research. Y es como lo manejan tanto médicos psiquiatras como no psiquiatras. Entonces, en cuanto a cómo se desarrolla este concepto en la persona, vamos a ver cómo es que se instala esta condición clínica en la persona y el contexto en el que se instala dentro de la persona. Y para el concepto médico más frecuentemente usado, hoy por hoy, lo que conocemos como trastornos clínicos de ansiedad, vamos a entender también un poquito cómo se va dando esta génesis de ansiedad para que sea hoy en día un trastorno. En 1621 hace esta publicación, este inglés, que es Robert Burton. Muchos de los autores en psiquiatría hacen referencia a él, porque fue un libro muy exitoso en su tiempo, tuvo como varias reimpresiones, fue muy exitoso. Y quería compartirles como una frase, solamente lo que él puso ahí, ¿verdad? El que obra con maldad sentirá tribulación y angustia. Lo cual nos comienza a hablar de un contexto de castigo para la persona que está sintiendo ansiedad. O sea, que hay una evaluación, hay un juicio negativo y eso tiene una connotación mala. Entonces, aquí comenzamos a entender un poquito acerca de cómo se fue generando este concepto. Después, Kreplin, que probablemente es muy conocido por sus descripciones en esquizofrenia, también hizo descripciones de condiciones clínicas con ansiedad. Él hablaba de ideas irrepresibles y miedos irresistibles. Hablando de situaciones obsesivo-compulsivas, pero también habló de aprehensión penetrante y preocupación, como una descripción de lo que hoy por hoy conocemos como el trastorno de ansiedad generalizada. Freud, que es probablemente quien más reconoce, en los 20 describió neurosis que tenía que ver, según él, con impulsos de líbido y de agresión que no estaban siendo atendidos. Pero después hizo una descripción del hombre de las ratas y esta descripción del hombre de las ratas, que era un caso de un trastorno obsesivo-compulsivo, tenía una connotación también ya médica, ya estaba como asociando los síntomas de ansiedad a condiciones médicas. En 1952 es la primera publicación del manual de diagnóstico y estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana. Cuando estábamos nosotros aquí sentados ahí, vimos con el doctor Wille Forno, que habló Joe hace un momentito, vimos la versión DSM-3R, ahora ya vamos por la 5TR. Así es que en 1952 se publicó la primera, y aquí podríamos decir que íbamos bien. Ellos simplemente hablaban de los problemas que le podrían causar a una persona la forma que reaccionaba ante sus experiencias de ansiedad. Eso fue lo que se describió aquí, digamos, como las alteraciones que podría experimentar alguien clínicas por la forma en que reaccionaba ante sus experiencias de ansiedad. Lastimosamente, esto no duró mucho tiempo, ¿verdad? Este médico, Donald Klein, tuvo un hallazgo fortuito, como muchas de las cosas en medicina, con imipramina. Entonces se dio cuenta que pacientes que tenían lo que ahora conocemos como un ataque de pánico, como la grabación que escucharon, se comenzaban a sentir mejor después del uso de imipramina. Y en 1963, el famoso Valium, Benzoiazepinas, comenzaron a aparecer. Interesante, ¿verdad? Que el nombre Valium viene de Valere, que es dar fuerza, dar poder. Y entonces se comenzó a conceptualizar de que la persona estaba pasando por algo malo y que había que ayudarle externamente. Y bueno, finalmente ya desde el DCM2, ¿verdad? En 1975, ya se hicieron criterios de inclusión y de exclusión para muchas de las condiciones clínicas en salud mental. Y así es como pues ha seguido, esto ha seguido evolucionando, no ha cambiado. Simplemente ha ido como especificándose cada vez más. Y los criterios se van refinando, se van, bueno, eso, refinando. Entonces, los datos de ansiedad son, lo padecen 319 millones de personas y es la condición más prevalente actual en salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando específicamente de trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico, o trastorno de pánico. Pues aquí solamente estos datos de este año del Institute of Health, Metrics and Evaluation, que nos habla de los trastornos de ansiedad como la condición también más prevalente. y después trastornos depresivos, unipolares, bipolares, esquizofrenia y trastornos de conducta alimentaria. Pero cuando se toman en cuenta uso de sustancias, entonces se encuentra que baja la prevalencia en trastorno bipolar, esquizofrenia, porque aumenta, o sea, ya está presente ahí las estadísticas sobre uso de sustancias y alcohol. Ojo, este uso de sustancias y alcohol es una forma de tratamiento que las personas hacen de forma de atender lo que conocemos como condiciones clínicas de ansiedad. Entonces regresamos y ya entendimos un poquito cómo se instaló este concepto actualmente de trastorno de ansiedad. Vamos a regresar a cómo se instala en una persona y el contexto en el que se da. Entonces, ¿cómo se da la instalación de la condición? Hay una amenaza, entonces la persona se enfrenta a cualquier cosa que puede ser una amenaza en su vida. Usualmente son cosas, pues tal vez cotidianas. Y eso crea una respuesta de alostasis. Espero que la mayoría de ustedes recuerde bien de lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que sucede cuando comienza a haber una situación repetitiva, que es lo que vemos continuamente en los pacientes? Se enfrentan a algo que les causa incomodidad, que es una amenaza para ellos, y entonces su cuerpo entra en alostasis, pero al tener exposiciones repetidas en esta circunstancia, el cuerpo ya no solamente responde en alostasis, sino que se queda encendido para defenderse todo el tiempo y entrar en un estado alostático. Y pues aquí es donde tenemos un problema, aquí es donde se comienza a instalar la condición clínica en sí. ¿Por qué? Porque la persona no sabe qué es lo que está experimentando, es incómodo y obviamente no lo va a querer volver a experimentar. Entonces lo comienza a evitar y comienza a tener precauciones específicas para ya no experimentar toda esta respuesta de activación de alostasis que tiene. Y cuando eso se da de una forma crónica, por ejemplo, alguien que tiene un bully, yo tuve que esperar 25 años para reclamarle a Christian que me buleaba todos los días en la universidad, no son mentiras, yo lo buleaba, no, tampoco no. Pero, sí, cabal, sí. Pero no, una situación, por ejemplo, de un bully. Entonces el estudiante tiene que ir al colegio, donde tiene que ir, lo bulean todo el tiempo. Entonces se enfrenta ante esa amenaza continuamente. Cuando eso sucede de una forma continua, entonces la persona ya entra en ese estado alostático. El contexto en el que se instala la condición clínica de la persona, tenemos que tomar en cuenta la genética, eso es muy importante, las condiciones de salud mental. Pero las experiencias adversas en la infancia. Esto es muy relevante, porque no es que estas experiencias causen los trastornos clínicos de ansiedad en la persona adulta, pero sí tienen mucho que ver cuando experimentan maltrato, abuso físico, negligencia física o emocional, los entornos dificultosos que pueden tener. Lo relevante de estos eventos adversos durante la infancia es la ventana de tiempo en el que suceden, que es un tiempo muy vulnerable de desarrollo cerebral, la duración que pueden tener, el tipo de experiencias adversas que puede tener la persona y por supuesto la severidad. Comienzan a haber activación de biomarcadores, aumento de cortisol, inobluina A y a veces puede haber aumento de neopéptido Y, que es un factor protector también. Pero algo muy interesante es que también tenemos interacción con el estado del cuidador del niño. Hay muchos estudios que evidencian cómo el estado interno del cuidador del niño puede influenciar el que este estado aloestático se perpetúe. Entonces, me gustó esta publicación que hicieron estos autores italianos donde hablan de estos criterios para una carga aloestática. Y sí, pues no vamos a leerlos por tiempo, pero básicamente lo que están describiendo son los criterios DSM-5TR para el trastorno de ansiedad generalizada. Lo que quiero decirles es que lo que ellos han encontrado cuando una persona ya está en este estado aloestático son los mismos síntomas de lo que el DSM-5TR clasifica como trastorno de ansiedad generalizada. Y que usualmente en muchos casos va acompañado de ataques de pánico. ¿Qué cosas aumentan la carga aloestática en la vida adulta? De acuerdo a las investigaciones que han habido, abuso y maltrato infantil, la percepción de soporte social a lo largo de la vida puede ser importante. Vamos a ver en un momentito patrones severos de crianza, o sea, harsh parenting, bajo apoyo de los miembros de la familia, interacciones negativas dentro de la familia. Esto se ha visto que aumenta la carga aloestática en el adulto. Cuando hay apoyo emocional e instrumental, o sea, que hay acciones de ayuda hacia los miembros de la familia, cuando hay calidez dentro de la familia, hay involucramiento parental académico, entonces se ha visto que eso se relaciona a una carga aloestática baja en la vida adulta, o sea, no está en este estado de defensa continuo. Cuando hay abuso y maltrato infantil, eso debería aumentar, ya vimos que eso debería aumentar la carga aloestática en la vida adulta, pero la percepción de soporte social a lo largo de la vida, si se combina con ese abuso infantil, amortigua la carga aloestática. Y se ha visto también que esa carga aloestática alta, se relaciona con un apego ansioso a personas que son muy demandantes dentro de las relaciones interpersonales que tienen, o con apego evitativo, personas que evitan dentro de las relaciones interpersonales. Estas dos son muy… Tanto el apego ansioso como el apego evitativo es el 98%. El 8% de seres humanos tenemos un apego ansioso o evitativo, habrá algunos privilegiados por ahí que tendrán un apego sano, u otros que han trabajado en eso y que por eso tienen un apego sano. Pero lo más silvestre es que sea o ansioso o evitativo. Entonces, la mayoría de ustedes conocen… Esto lo que les muestra es que así es como las manzanitas esas son los síntomas clínicos. Estos síntomas clínicos es simplemente el fruto de lo que está pasando abajo con las raíces, que vimos de dónde puede venir. Cuando hablamos de esta publicación del Journal of World Psychiatry, habla acerca de la definición de trastornos de ansiedad resistentes a tratamiento. Y la forma que lo conceptualizan es solamente cuando han utilizado tres cursos de antidepresivos del tratamiento farmacológico adecuado y no funciona. Y entonces ya es una ansiedad resistente a tratamiento. Pero en realidad será una resistencia al tratamiento o será un abordaje que no es muy asertivo. Por ejemplo, estas son unas de las estadísticas, pero es mucha la cantidad de personas que mantienen trastornos clínicos de ansiedad de una forma crónica. Me invitaron una vez a un grupo de apoyo que se llamaba Estrategias para vivir mejor con mi ansiedad. Y entonces yo les decía, pues yo con mucho gusto les apoyo, voy a hablar ahí, pero si le cambian de nombre a su grupo, porque es como se están condenando a mantenerse en ansiedad. Y lo que quieren es ayuda para vivir con esa ansiedad. Y eso es lo que hace la mayoría de terapias. Entonces por eso es el cambio del paradigma. El ver un poquito como que lo que antes decían, lo que usualmente dicen, que la depresión son cosas sobre el pasado y la ansiedad son cosas sobre el futuro. Eso es un poquito como que les digan que una persona tiene diabetes porque tuvo un susto fuerte. Así es, es igual. Eso es mentira. La ansiedad no es sobre el futuro, los trastornos clínicos de ansiedad o la depresión sobre el pasado. En realidad la ansiedad es una alarma. Esta foto, la mayoría de ustedes la han visto, es este smoke detector. Entonces, todos los criterios clínicos, todas las manzanitas, todas las manifestaciones clínicas en los trastornos de ansiedad son la alarma de este smoke detector. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que les digo yo, ¿verdad? O sea, estoy en mi casa, suena el smoke detector. ¿Qué es lo que hemos hecho como médicos? Vamos a traer una escalera, subo, voy a ver cómo se apaga el sonidito ese, lo apago, le quito las baterías y ya. Eso es lo que hemos hecho como médicos. Eso no es lo que podemos hacer. Lo que nos está avisando esa alarma es que hay un humo por ahí y que necesitamos ir a ver de dónde está saliendo el humo. Eso es en realidad lo que tenemos que hacer. Entonces, en esta como analogía, los síntomas clínicos de ansiedad es la alarma, el sonido. No nos interesa apagar el sonido, eso va a venir después. Nos interesa ir a apagar ese humo, ese fuego que está causando el humo, que está activando el sonido. Entonces, en vez de enfocarnos en los frutos, en las manzanitas, es enfocarnos en las raíces, en lo que en realidad está generando esos síntomas de ansiedad. Quería ponerles esto porque esto es típico de lo que dicen todos los manuales, incluyendo el DSM-5, pues no sé, el 90% de la literatura de ansiedad. Esa palabra excesive es la que me molesta a mí. ¿Por qué excesive? Porque no es excesivo. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo si pones una alarma de tu celular, si suena la alarma de tu celular y todo el edificio está en peligro, entonces necesitamos una alarma más fuerte. Pero en lugares donde hay tornados, donde tiene que haber una alarma que se escuche en todo el lugar, porque algo mucho más importante está sucediendo. Eso es simplemente como sean los trastornos clínicos de ansiedad, lo que llamamos ahora los trastornos clínicos de ansiedad. No es excesivo, es congruente con el grado de disfuncionalidad que está teniendo la persona, donde ya no tiene los recursos para enfrentarse a esa amenaza que continuamente está viviendo y que probablemente es muy solapada. Tal vez el ejemplo del bullying es como más específico, pero se da de situaciones más escondidas, por decirlo así. Entonces, hoy por hoy, obviamente psicoterapia y farmacoterapia, el abordaje, pero eso está enfocado en quitar las manzanitas. Tanto la psicoterapia como la farmacoterapia están enfocados en quitarle los síntomas a las personas que ya no tengan tensión muscular, que ya no tengan alteraciones de sueño, que ya no tengan dolores gastrointestinales, que ya no tengan insomnio, o sea, es enfocado en eso. Entonces, pues este cambio de paradigma es enfocarnos en las raíces, con psicoterapia y también podemos apoyarnos un poco en farmacoterapia. Es necesario usar farmacoterapia porque ya están las manzanitas, las manifestaciones clínicas ya están ahí y es el acceso que tenemos más inmediato para ayudar al paciente, necesitamos aliviarlo. Hay medicamentos que alivian, pero que no tratan, los que tratan en cuanto a fármacos son los antidepresivos, ¿verdad? Hay medicamentos coayuvantes como pregabalina que nos ayuda, reguladores del humor, que también pueden tener un efecto como más tranquilizante, sin sedar mucho al paciente. Y últimamente, ketamina, que es una de las cosas que quiero compartirles. En cuanto a psicoterapias, CBT, que es terapia cognitivo-conductual, y EFT, que es terapia focalizada en emociones, son como probablemente CBT es lo más estudiado, pero de nuevo, CBT se enfoca en quitar, en formas de ayudar a la persona a que ya no genere inmediatamente las manzanitas, los síntomas clínicos, no las raíces de fondo. Entonces, este nuevo paradigma implica que el paciente tiene que pasar por una curva de aprendizaje de un nuevo idioma, una forma nueva de hablarse y hablar a las demás personas. Ojo, que vemos frecuentemente con el paciente que se enfoca en el truco de siempre, ¿sí? Es, miran aquí al coyote, no sé si conocen al coyote, al Cote Caminos, por la edad, pero bueno, pero ustedes sí conocen al coyote. Entonces, tienen ahí el coyote, está pintando algo donde no hay paso, ahí no hay paso. Si sigues por ese camino te vas a tocar contra la roca, eso es lo que hacemos usualmente cuando estamos buscando que las demás personas a nuestro alrededor sean los que hagan los cambios, es que yo estoy pasando esta ansiedad por el bully, por mi pareja, por mis hijos, por mi jefe, por el catedrático, ¿verdad?, de psicobiología. Entonces, no es ahí, no es ahí, es casi que por fuerza gravitacional tenemos ese enfoque. Quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que buscamos hacer en psicoterapia? Buscar más en sintonía conmigo, permitirme sentir, permitirme dolerme, me gustó mucho lo que habló de Personhood Joe, darme espacio para ver quién soy, validarse, y todo esto suena como muy, suena como muy cliché, pero en la vida, en la vida real, les aseguro que no es cliché, es subir el Everest para las personas, para todos los seres humanos, establecer límites, comunicar lo que sí quiero y lo que no quiero. Si esto se mira muy cliché, pero ya estando ahí, ya viendo hacia adentro, takes guts y es subir el Everest. Cuando hay un trauma extenso y los trastornos de ansiedad necesitan un manejo complejo, necesitamos un equipo multidisciplinario con psicólogos, con fisioterapia especializada en salud mental, porque a través de movimientos tenemos acceso a recuerdos de las personas que nos ayudan a accesar momentos específicos de trauma. Y anestesiólogos, porque últimamente hemos hecho ya aquí en Guatemala psicoterapia asistida con ketamina y las experiencias han sido muy agradables, básicamente, como lo que vemos es en pacientes que ya están en un proceso psicoterapéutico, comienzan a hacer conexiones de sus procesos donde antes no las habían visto. Es un lugar oscuro que puede tener un cuarto de un hospital donde es un lugar oscuro sin mucho ruido, donde es una infusión intravenosa y la persona puede tener distintas condiciones en la habitación, puede tener música, puede tener imágenes por video y buscamos que espontáneamente comience a relatar acerca de las asociaciones que está haciendo durante las sesiones de ketamina. Pero muy importante, disminuye la intensidad de emociones adversas asignadas a eventos o a personas y aumenta la intensidad de emociones positivas asignadas a eventos o personas. Es muy interesante lo que hemos visto en estas sesiones de psicoterapia asistida con ketamina. Y bueno, algunos efectos adversos que pueden haber malos viajes, ¿verdad? Pero no los he visto, yo gracias a Dios no los he visto con los pacientes, pero sí están descritos. Y tal vez lo que ha sido muy difícil es que puesto que esto es un estado de trance cuando la persona regresa, algunos pacientes lo hemos visto en algunos pacientes, cuando regresan, por decirlo así, sí les cuesta adaptarse porque han tenido una experiencia emocional muy diferente de lo que venían sintiendo. El cambio paradigma es ver la ansiedad como una alarma buena, los grados de intensidad de esa alarma que somos lo que entendemos como trastorno de ansiedad es simplemente decir al paciente lo que está siendo un obstáculo actual en su vida, un punto de atore. Y vamos a atender la historia, eventos dinámicas del pasado, atender a hablar un nuevo idioma de sintonía y límites sanos, psicoeducación sobre uso de psicotrópicos y psicoterapia. y psicoterapia.